AudiovedaVeys.com presenta Srimad Bhagavatam Canto 2 Capítulo 1 Invocación Om Namo Bhagavate Vasudevaya Traducción y significado por su Divina Gracia Asevakti Vidanta Swami Prabhupada Daishina Prabhupada Oh, mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Significado Vasudeva ya significa a Krishna, el hijo de Vasudeva. Como al cantar el nombre de Krishna, Vasudeva, uno puede obtener todos los buenos resultados que proceden de la caridad, la austeridad y las penitencias, se sobreentiende que al cantar este mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, el autor o el orador o cualquiera de los lectores del Srimad Bhagavatam, está ofreciendo respetuosas reverencias al Señor Supremo, Krishna, el embalse de todo placer. En el primer canto del Srimad Bhagavatam, se describen los principios de la creación, y por consiguiente, el primer canto se puede titular la creación. De igual modo, en el segundo canto, se describe la manifestación cósmica, posterior a la creación. En el segundo canto, se describen los diferentes sistemas planetarios, como diferentes partes del cuerpo universal del Señor. Por esta razón, el segundo canto se puede titular la manifestación cósmica. El segundo canto tiene diez capítulos, y en ellos se narra el propósito del Srimad Bhagavatam y las diferentes características de ese propósito. El primer capítulo, describe las glorias del canto, y hace alusión al proceso mediante el cual los devotos neófitos pueden meditar en la forma universal del Señor. En el primer verso, Sukadeva Goswami responde a las preguntas de Maharas Pariksit, quien le había preguntado cuáles eran los deberes de uno a la hora de la muerte. Maharas Pariksit estaba contento de recibir a Sukadeva Goswami, y estaba orgulloso de ser un descendiente de Arjuna, el amigo íntimo de Krishna. En lo personal, él era muy manso y humilde, pero no obstante, expresó la alegría que le producía el hecho de que el Señor Krishna hubiera sido muy bueno con sus abuelos, los hijos de Pandu, y especialmente con su propio abuelo, Arjuna. Y como el Señor Krishna siempre estaba complacido con la familia de Maharas Pariksit, cuando este último se hallaba a punto de morir, se le envió a Sukadeva Goswami para que lo ayudara en el proceso de la autorrealización. Maharas Pariksit era devoto del Señor Krishna desde la infancia, en virtud de lo cual tenía hacia Krishna un afecto natural. Sukadeva Goswami pudo darse cuenta de su devoción, y por lo tanto recibió con agrado las preguntas acerca del deber del rey. Como el rey insinuó que la principal función de toda entidad viviente es la de adorar al Señor Krishna, Sukadeva Goswami acogió la sugerencia y dijo, puesto que has hecho preguntas acerca de Krishna, tu indagación es de lo más gloriosa. La traducción del primer verso es la siguiente.